Felicitar al alcalde de Arona por su decisión, al frente de su equipo, de suscribir este convenio. El coste de este convenio es elevado, como todo lo que es el transporte en guagua. El convenio se establece en cuatro años y se estima, porque son estimaciones, que el coste superará los 500.000 euros en esos cuatro años del servicio. Y el ayuntamiento de Arona cubre el 73% de ese coste. Es importante destacar el compromiso que hace esta administración en reforzar el servicio interurbano que pasa por su municipio. Y yo quiero también decir que ayer, en el Pleno del Cabildo, en el cual se aprobaba este convenio, que ya ha sido también aprobado, lo confirmará ahora el alcalde, por su ayuntamiento, se produjo algo inédito. El grupo socialista votó en contra. Es la primera vez que se produce un voto en contra de un convenio de refuerzo de red interurbana. Y a mí me resultó, francamente, difícil de explicar, totalmente injustificable, el que un mes después de haber dado su voto a favor al convenio del Ayuntamiento del Rosario, y tres meses después de haber dado su voto a favor al convenio del Ayuntamiento de Guía de Isora, se diga ahora no al nuevo servicio de Arona. Este es el séptimo convenio que el Cabildo de Tenerife establece con diferentes ayuntamientos de la isla para el refuerzo de la línea interurbana. Esta nueva línea, la 468, que conecta Parque de la Reina, el Fraile, el Palmar, las Galletas y otros núcleos de la zona, es un servicio que, con frecuencia de una hora, conecta los principales núcleos al resto de la red interurbana. De tal manera que la aproximación, por ejemplo, del Palmar hacia el resto de los núcleos principales del sur, los cristianos, las Américas y también los cascos urbanos y el resto de la isla, Santa Cruz, etc., se facilita por dos motivos. Primero, porque hay acceso a la guagua y además a una frecuencia muy aceptable cada hora. Y segundo, porque al ser parte de la red interurbana, el servicio puede salir gratis porque el transbordo está subvencionado por el Cabildo. Y esto es importante que se sepa. Las personas que utilizan esta guagua y que, como consecuencia, posteriormente a esta guagua utilicen una segunda guagua, por ejemplo, desde Guasa para ir a los cristianos, esta les habrá salido gratis. Porque ustedes saben que en la red interurbana el transbordo es gratuito. Es una de las subvenciones de las políticas que el Cabildo establece para su red interurbana. Yo les quiero decir que esta guagua intercambia, transborda, con aproximadamente con ocho líneas más de la zona. Es una línea estructurante que va a permitir que las personas de toda esta zona sur de la isla, tengan trabajadores, estudiantes, visitantes, turistas, que para nosotros es muy importante ese mercado también, tengan una accesibilidad a todo el resto del sur, pues muy bueno. El estudio que se ha hecho del transporte urbano, de las líneas, de todo el entramado de líneas que podían dar cobertura, pues desde luego el eje fundamental es el eje de la zona este de nuestro municipio, que es este que estamos hoy, procediendo a las inauguraciones oficiales y por lo tanto a la puesta en funcionamiento, con la presencia incluso de la guagua que está aquí a nuestra espalda, y que es el primer paso del transporte urbano, digamos, la primera fase, pero la fase fundamental. Y fundamental, como reitero, porque cubre la zona este, que es la zona de mayor concentración poblacional, en primer lugar, y además la zona donde se concentra el mayor número de trabajadores, que no olvidemos que este servicio está de lunes a viernes en jornada laboral, para facilitar la movilidad de los trabajadores en nuestro municipio. Con lo cual reitero que dentro del estudio va a cubrir la zona fundamental y primordial de nuestro municipio, que es la zona que bien ya el director general ha descrito, pero que para nosotros, bajo la presión social y la mayor demanda social, pues provenía de dos núcleos fundamentales donde se estaba incumpliendo y donde no había ningún tipo de servicio, dentro del circuito que se ha definido, que es la zona donde estamos ahora en Palmar, la zona de Palmar, nunca aquí ha entrado al servicio público de transporte, y la zona de Parque de la Reina, que tampoco ha entrado nunca, ¿no? Con lo cual cumplimos una demanda social histórica, y además un compromiso del concejal Antonio Marichal, mía como alcalde, y en definitiva un compromiso del grupo de gobierno. Decir que empezamos a dar soluciones a las demandas de los ciudadanos, sobre todo, como decía el señor alcalde, a ciudadanos de Parque de la Reina y Palmar, que hasta ahora no tenían servicio de transporte, y sobre todo, que yo me gustaría recordar también, una demanda histórica del núcleo del Fraile, donde la guagua hoy por hoy no tiene un recorrido interno dentro del propio núcleo, como acabo de decir, y se dan soluciones ya para personas con movilidad reducida, no se tienen que trasladar desde el fondo del núcleo del Fraile a la parada que está en la carretera general, sino ya la guagua hace un recorrido interior, esta línea, un recorrido interior, con lo que la gente no tiene que desplazarse. Además, me gustaría recalcar lo que decía el coordinador de movilidad del Cabildo, Manuel Ortega, en el hecho de que esta línea, esta línea de la 468, creo que se ha bautizado así, es una línea que forma parte del sistema estructural completo de la línea de transporte interurbano del Cabildo de Tenerife. Gran ventaja esta, si tenemos en cuenta, recalco, ya lo comentó, pero me gusta recalcarlo, porque es muy, muy importante, que una persona que coja esta línea, el transbordo le va a salir gratuito, siempre y cuando coja otra línea del sistema general de TITSA, y se vaya en los puntos de transbordo, como pueden ser Costa del Silencio, el Fraile o Guasa, se vayan en otra dirección, es decir, yo cojo esta línea, me bajo en Guasa y me voy a Santa Cruz, y el trayecto desde aquí hasta Guasa me sale gratis, por el sistema de compensación interno que tiene el Cabildo de Tenerife. La mejor opción en información.